La falla de San Andrés La falla de San Andrés acaba cediendo ante las temibles fuerzas telúricas y desencadena un terremoto de magnitud 9 en California. Un piloto de un helicóptero de búsqueda y rescate y su ex esposa viajan juntos desde Los Ángeles hasta San Francisco para salvar a su única hija. Pero su tortuoso viaje hacia el norte solamente es el comienzo y cuando piensan que ya ha acabado lo peor, todo vuelve a empezar. Dwayne Johnson, el vinculoso hombre de la lucha libre devenido de actor, es el principal protagonista de esta cinta que apunta al puro entretenimiento. Mientras somos jóvenes, Josh y Cornelia son un matrimonio de mediana edad de Nueva York. Un día conocen a una pareja de jóvenes espontáneos y sin ataduras, dispuestos a dejarlo todo en busca de su próxima pasión. Para Josh, es como si le hubiesen abierto una puerta de regreso a su juventud o a la juventud que quisiera haber tenido. Al poco tiempo, Josh y Cornelia dejan de lado a los amigos de su misma edad para seguir a estos jóvenes que parecen estar tan conectados y desinhibidos. Ben Stigler y Naomi Watts protagonizan esta comedia sobre una pareja que no quiere caer en la rutina que suele arruinar a las parejas. En esa búsqueda, se producirán situaciones cómicas y románticas. Pensé de mí como un niño imitando a un adulto. ¿Te sientes de esa manera también? ¿Qué es eso? ¿Hodown? Hip-hop. ¿Qué es la palabra magia? El que hace el caldo. ¡Tengu! ¡Hace hit, Tengu! Camino a Estambul Una producción norteamericana de 111 minutos, protagonizada por Russell Crowe. Crowe es Connor, quien viaja de Australia a Turquía para buscar las tumbas de sus tres hijos, quienes murieron en un conflicto armado. Camino a Estambul es una película que se introduce en los sentimientos de un hombre que parece haber perdido todo el sentido de su vida, pero sin embargo, encuentra nuevos horizontes en medio de la desgracia. ¿De qué estás hablando? ¿A quién se llevaron? ¡Tiana, boludo! Se la llevaron esta tarde, se la llevaron. Ayúdame, macho, por favor, propio. Pasaje de vida Del cine de Hollywood, pasamos a la producción nacional Pasaje de vida. Una cinta de 112 minutos, protagonizada por Ricardo Chino Darín, un thriller político ambientado en los años 70. La película es un viaje permanente en el tiempo de la Argentina reciente. Una pareja de militantes montoneros es perseguida por la AAA, y en el presente, el protagonista de la historia busca desesperadamente a su ex-mujer desaparecida. Esta producción argentina viene precedida de muy buenas críticas, en especial la actuación del Chino Darín, hijo de Ricardo, que pronto estará en Tucumán. ¡A mi vida, a mi vida!